El Tope con Doña Flú Cuando iba acá mi marido El Tope con Doña Flú Cuando iba acá mi marido Y nos fuimos conversando del burrito que tenía Y nos fuimos conversando del burrito que tenía Y era un burro colorado con rayas Me raspo encima tan ensen Y vuelve rusco que hasta el diablo parecía Y era un burro colorado con rayas Me raspo encima tan ensen Y vuelve rusco que hasta el diablo parecía Lo compro chiquiritico Porque a la burra es su mama Lo compro chiquiritico Porque a la burra es su mama Recién que lo había parido Le sucedió una desgracia Recién que lo había parido Le sucedió una desgracia Y era un burro colorado con rayas Me raspo encima tan ensen Y vuelve rusco que hasta el diablo parecía Y era un burro colorado con rayas Me raspo encima tan ensen Y vuelve rusco que hasta el diablo parecía Y era un burro colorado con rayas Y era un burro colorado con rayas Me raspo encima tan ensen Y vuelve rusco que hasta el diablo parecía Y era un burro colorado con rayas me gasto encima amanecen, y vuelve rusco que hasta el diablo parecí. Doña Flor ya tienen que cargar su mercado y leña, Doña Flor ya tienen que cargar su mercado y leña, y aunque le salga encendido con su burro está contenta, y era un burro colorado con playas, me gasto encima amanecen, y vuelve rusco que hasta el diablo parecí. Era un burro colorado con playas, me gasto encima amanecen, y vuelve rusco que hasta el diablo parecí. ¡Gracias!